Américo Garza reitera su disposición de contacto con la familia de Carla Luna Te cuento los detalles aquí, en Famosos al Día A través de un video que compartieron en las redes sociales de Carla Panini Pues la polémica pareja nuevamente rompió el silencio y habló sobre su situación Y escuchemos que decían al respecto No quiero que seamos amigos, a lo mejor nunca vamos a platicar bien Pues yo creo que haya una relación cordial por las niñas Sí, 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 les caigo bien y me caen bien Pero si realmente quieren ver a las niñas, pues platicando podemos dar un primer paso Y eso, y platicando, platicando nosotros, no metiendo a la demás gente O sea, la gente, ¿qué le importa? ¿Qué se meten? O sea, esta la Justin, que no cuidan a sus hijos Y quiere venir a hacer justicia y que vean a los niños Pues mira qué bonito, sin verdad En múltiples oportunidades la polémica pareja pues ha sido señalada como los villanos de la historia Y se han dedicado pues a través de una campaña por los medios de comunicación A tratar de limpiar su nombre siendo aún más criticados por esta situación Ahora la historia se ha tornado un poco más mediática Y ellos a través de este video siguen hablando al respecto Escuchemos lo que decía A nosotros, así como ustedes dicen que les llegan informaciones fidedignas A nosotros también, nos llegan muchas informaciones también Entonces, todo lo que ustedes dicen saber, bueno nosotros también sabemos muchas cosas Entonces, pues... Sí, o sea, ni nos hemos divorciado, ni ella se volvió loca y se fue en el extranjero Porque así quieren que termine su historia Y este, que la niña... Ni me estoy volviendo loca Que las pobrecitas niñas maltratadas, este, regresaron con la familia feliz No, es así, o sea, las cosas... No te funcionó la historia de la novia ni la del novio que le pagó Silva Porque... Ah, porque ya sabemos... Sí, porque sí, Silva es el que le pagó Porque a lo mejor él es el que ahí anda... Ahí anda con sus que veras con el muchachito este Este... Y ya está bien, si quieren, yo hice todo lo que digan Todo lo que digan, ya ¿Qué dices? Tengo novias, novios, tengo hijos Este, robé, asalté, maté... ¿A quién? Ah, bueno, también con la almohada A modo de burla, Américo Garza también resaltó que sí, en efecto, era culpable de todo lo que lo señalaban Y también afirmó que se llevaba muy bien con Carla Luna Que incluso durante los momentos en que ella ya estuvo en sus últimas etapas de la enfermedad Pues mantenían comunicación y no era una mala relación como señalaba la familia de Carla Luna Que incluso han señalado que este quería hacerle daño físicamente También comentaron sobre esta marcha que desean hacer a favor de Carla Luna Y por la causa de las niñas que no pueden tener contacto con la familia de Luna Y veamos lo que decían al respecto Tengo que decir que también dicen que van a hacer la marcha Ok, este, no importa si la van a hacer O sea, realmente no nos, ni nos aterroriza Ni nos causa, este, ¿cómo se llama? Pues un enojo No es la culpa de nosotros, caminen lo que quieran Sí, pues caminen, si quieren caminar, caminen O sea, si quieren ir, pues vayan, no sé O sea, yo no puedo tener eso Bueno, algo importante Me deslindo completamente Porque sé que ustedes mismos están haciendo un grupo para hacer ahí desmanes Y andar haciendo vandalismo No voy a ser yo Y que van a decir que somos nosotros Bueno, no soy yo Ya sé que ustedes mismos lo están planeando Entonces, pues evítense vergüenzas de andar haciendo cuadros en las calles Y caminen lo que quieran Sí, marchen por lo que ustedes quieran, ustedes saben Pero se andan quebrando vidrios y cosas de esas No, no, no se ha chiflado tú Si la no se ha chiflado ya Pórtate bien Aseguraron entonces que todo el motivo de esta manifestación sería Hacer que ellos sean los culpables de algo Porque van a crear el caos para aprovechar de Ocasionarles a ellos la situación La responsabilidad de ser los causantes De todos los destrozos que supuestamente planean hacer Sigamos escuchando lo que decían Porque van a marchar desde la... Y si me río es porque así soy yo Porque yo me río de muchas cosas Este es mi humor Porque siempre son de Ay, cínica, te ríes Pues es mi humor Y es mi forma de ver mi problemática Pues mi moca esté ahí llorando por los rincones No, no lo voy a hacer Y no me van a ver así nunca Ni es por cínica, ni es por bruja Me vale si lo creen Pero al final de cuentas Este es mi humor Así soy yo Y el que me quiera seguir en mis redes sociales Que me siga y el que no Pues que le den next Cada quien puedes bloquear Ahí está la opción bloquear En tu celular Este... Lo que quería decir yo Es que van a ir a marchar Nos han dicho que hasta el DIF Pues bueno, ok Qué bueno que vayan Porque también mi esposo ya fue al DIF Para que sepan Sí, sí O sea, por lo que hicieron Pues sí Sí me citaron Sí estamos atendiendo las cosas Por el DIF Sí piden dictámenes Sí te hacen revisiones Y ellos van a ver Si las niñas están maltratadas Porque el DIF Se encarga de saber Si las niñas Tienen un buen estado Digno de salud Emocional Donde viven Pues sí se está atendiendo eso O están viendo ellos Se les van a hacer Este... Pues ya se está atendiendo En general se está atendiendo También aseguró Que los reclamos Han sido escuchados Vean lo que dijo al respecto Sus reclamos Fueron escuchados Este... Y si no hay daño En las niñas Pues ellos también Les van a informar Que no hay daño en las niñas Pero bueno Volviendo al tema No se saboteen su marcha ustedes O sea yo no tengo nada que ver Yo no tengo Ganas de andar ahí No nos ganan ni tiempo No pues alguien tiene que trabajar O sea combínenle tantito O sea no nada más Todo es puro mitote Ni combinarle con chamba De repente Este... Este... Sí alguien tiene Alguien aquí sí tiene que trabajar Tiene que pagar las puentes Tiene que pagar Pues todos los gastos Entonces Pues sí No no hay tiempo De andar todo el tiempo Viendo esto En el mitote Aseguró también Que no le quieren dar importancia A terceras personas Que nada tienen que ver Con la situación Que ellos viven Como familia Y también aseguró Que el tema legal Se mantendría Pues ellos fueron Los que no cumplieron Los acuerdos Sigamos escuchando Lo que decían El tema legal Estoy solicitando Que también los vean Por... Por el centro estatal Pero acá por aparte También les digo O sea Si quieren Márquenme a mí Tampoco tengo problema Si quieren verlas en mi casa Hay espacio para que las vean Sin ni siquiera cruzarnos Si no me tienen que estar viendo A mí Ni yo a ustedes Hay lugar aquí Si no Puedo buscar ese otro lugar Donde estén más a gusto Este... No estoy negado Nunca lo he estado Se lo vuelvo a repetir Desde el día uno Que se fueron conmigo Se lo dije al esposo de Erika Después Cuando pasó lo del juicio Que... Que no... Que la ley dijo Que no era sustracción Ni secuestra Ni nada Después le hablé a ti Rubén Luna Martínez Que hablé a ti Para que les dijera Y lo platiqué también Con todos ustedes Después en el convenio También lo hicimos Y tampoco lo cumplieron Bueno Esta es otra ocasión Se los vuelvo a decir Si quieren Márquenme a mí Márquenme a mí Nuevamente Panini También aprovechó La oportunidad De decir Que nada Tendría que ver Ella con la decisión De su esposo Y que así como Ella no interfiere En esa decisión Terceros tampoco Tendrían que hablar Al respecto Pero escuchemos Lo que decía Ahí andan con que Con que también Que van a sacar Más información Miren ya Que para ahora Sí Este... ¿Cómo se dice? Sí Que salga la verdad Sí Salga Ya Saquen todo Lo que tengan que sacar Este... Más de una vez Le digo Sí Está bueno Sí, cierto Ya Están contentos Soy bien malo Lo que quieran Pero si quieren ver Las niñas Márquenme a mí Sí O sea Si el móvil Es las niñas Pues entonces Ya también Que le paren Y ya Realmente Como yo lo sé Pero bueno Si quieren demostrar Que no es cierto Sé que es por la serie Sé que es por el libro Que ni siquiera Termino de escribir O ni siquiera Ya realmente Lo dudamos Este... Porque sé Que las últimas partes Esférica Y que quieres actuar Y que todo eso Ya Tú busca tu carrera Por otro lado O sea Deja de vivir Colgada De Carla De vivir colgada De este chisme O sea Tú haz tu vida Pues así sigue la polémica Entre esta pareja De villanos Y todavía El caso De Carla Luna Pues quiero saber Qué opinan ustedes Al respecto Y recuerden Que si nos ven A través de Facebook Pueden darle Seguir acá arriba Y si nos ven A través de YouTube No olviden Suscribirse a nuestro canal Darle like A este video Y compartirlo Para que más personas Se mantengan siempre al día Con nosotros En Famosos al día No olviden de suscribirse a nuestro canal No olviden de suscribirse a nuestro canal No olviden de suscribirse a nuestro canal